Zona Deportiva, Linda Vista, sea lista para otro evento de gran relevancia en el Fútbol Sala, como es su liga empresarial, la cual estará comenzando en los primeros días del mes de diciembre. Así lo deja saber Christopher Alan Malespin, encargado del fútbol en Zona Deportiva, Linda Vista, y espera que esta nueva edición de este torneo tenga el éxito de las ediciones anteriores. Nosotros estamos acá en nuestra tercera liga empresarial, la estamos impulsando para que empiece la primera semana de diciembre, es la tercera edición acá en Zona Deportiva, Linda Vista, y estamos invitando a todas esas empresas que junten a sus muchachos y que traigan a su equipo a jugar. ¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse? Pertenecer a la empresa, tener colía en links y realizar el pago de la inscripción. Trofeos, medallas y premios en efectivo, es parte del atractivo que tiene esta liga. Lógicamente, cada uno de los jugadores también dejará todo de sí dentro de la cancha para representar de buena manera a su centro de trabajo y también disfrutar en comunidad de la fútbol, deporte en crecimiento en nuestro país. Hemos tenido una buena cantidad de personas apoyando a cada uno de sus equipos, vienen muchachos después del trabajo acá y se divierten. ¿La invitación una vez más a todas esas empresas que quieran participar? Vengan acá a Zona Deportiva, Linda Vista, sean parte de esta gran fiesta, sean parte de nuestra historia y bueno, pues nosotros aquí les vamos a recibir. Zona Deportiva siempre asegura la total calidad de sus ligas y cada uno de los eventos a lo largo de los años se ha convertido en el mejor recinto deportivo de Nicaragua. Claro, nosotros como Zona Deportiva siempre nos preocupamos por tener todas las condiciones para que los muchachos vengan y jueguen, ¿verdad? Sabiendo que es una liga recreativa para que los muchachos esparzan y salgan del estrés laboral.